Que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente vamos a ver que nos prepara el avance para hoy viernes 18 de junio Bien el día de hoy será un capítulo especial o no se conoce por qué jugarán los dos equipos Pues como saben la producción ya se les volvió a meter esto de poner el misterio de no revelar que se pondrá en la competencia Pero aún así vamos a ver qué opciones se pueden luchar en esta ocasión en este desafío del día de hoy viernes 18 de junio Bien como saben este día tendremos un duelo diferente Dado que se menciona que veremos un enfrentamiento por un beneficio especial Pero también hoy podemos tener el reto de la permanencia Y este como saben este día es viernes donde se dan los duelos por las permanencias y por las ventajas dominicales Pero esta competencia no será esta vez así que ya queda descartada en esta ocasión Y vamos a concentrarnos en los dos retos que se pueden ver el día de hoy viernes 18 de junio Bien primero tenemos el duelo por la sentencia Y este aquí la sentencia es un juego que se realiza cuando en ambos equipos se encuentran en peligro de perder A un integrante más de la misma categoría varonil o femenil Y aquí el equipo que queda ganador en este desafío se le permite sentenciar al competidor de menor porcentaje Del equipo perdedor para así mandar a su participante de menor rango al duelo del juego de la eliminación Que se lleva a cabo los domingos Pero posteriormente a lo que ocurra el domingo todavía el equipo perdedor tendrá otra oportunidad de ganar estos desafíos Dado que se juega otra competencia más por la supervivencia Y aquí pasan dos a ese juego Dándose el caso que ocurra una eliminación entre rojos y azules Ahora bien como lo escuchamos sabemos o conocemos muy bien que los dos equipos corren peligro de perder a un integrante más En sus filas el domingo 18 de junio Dado que en esta ocasión ahora las mujeres de ambos equipos están en problemas de ser la primera sentenciada En estar presente en el juego por la eliminación Así que todos los integrantes de ambos equipos deben actuar muy bien este día Para evitar que un integrante de su equipo pase a ese juego que nadie quiere estar presente ese día Porque recordemos que en este equipo de los contendientes La que está en problemas de poder pasar a ese juego es nada menos que Mirna Almada Así que aquí ella depende mucho de su equipo para que la logren salvar de ser la primera seleccionada Pero también depende mucho de ella poder aportar buenos puntos para su equipo Para que la saquen de esa situación Y también para que ella misma pueda salir de ese bajo porcentaje en los azules Así que por eso por el momento Mirna Almada ahorita está en esa posición Y como les dije aquí ella depende mucho de su equipo Para que la logren salvar en esta ocasión de ser la primera en pasar a ser sentenciada para ese duelo Pero por otra parte en el equipo de los famosos La que se encuentra en la última posición es nada menos que Dania Aguillon Y las razones son porque no ha podido generar buena efectividad en la tabla de posiciones de los rojos Como ella quisiera lograrlo Y por eso está en la última posición de los famosos Así que las dos que están en problemas de ser la primera seleccionada Para pasar al juego de la eliminación Dependen mucho de sus equipos Para que las liberen de esa presión que se genera en ese reto Y sobre todo los contendientes buscarán ganar ese desafío Porque como saben en este equipo solo son tres mujeres Y si pierden otra estarían en serios problemas esta vez Contra los rojos Pues ellos quedarían con mayoría de integrantes ahí Y aparte porque si los azules llegaran a perder los dos encuentros Pasarían al reto Mirna Almada y Ana Parra Y ahí la competencia se dificultaría para las dos Porque ambas tienen medallas de salvación Y sin duda la usarían para evitar irse en esta ocasión Pero bueno aparte de esta batalla También tenemos el encuentro por el beneficio especial Donde en esta competencia se ponen premios Que van desde algo maravilloso hasta algo muy malo Pues hemos visto que se han puesto beneficios económicos Que van desde mucho dinero hasta poco dinero Así como también camionetas de lujo Y no se digan las motos de pista o las motos acuáticas Así que en este encuentro puede ser cualquier premio en esta ocasión Y bien porque se menciona esto del beneficio especial Pues como saben el domingo es un día especial Dado que se celebra el día del padre Y según los rumores que circulan en las redes sociales Se dice que en esta ocasión se estará suspendiendo los enfrentamientos Por la permanencia del día de hoy y del día domingo Para darle paso a los beneficios especiales de este reality Para celebrar el día del padre Con algo muy especial para los dos equipos Y como les comenté aquí se pueden dar premios grandiosos Como los beneficios económicos como también camionetas o motos Incluso viajes en avión o viajes en catamara Pero bueno sea el caso que sea el reto del día de hoy Aquí los que saldrán con todo serán los contendientes Pues ellos ahorita están muy fuertes como equipo Y gracias a eso ellos se llevaron el reto anterior Que fue nada menos que el desafío por los lingotes de oro Donde los cuatro finalistas fueron por las mujeres Ana Parra y Wilmary Negrón Y aquí en este duelo Ana Parra fue la ganadora Sumando así su segundo lingote de toda esta temporada Y por los hombres finalistas fueron Kelvin Rentería y Antoni García Y en esta batalla el ganador fue Antoni García Sumando su primer lingote de oro Pero eso no fue todo lo que ganaron estos contendientes Pues el día de ayer también se dio el enfrentamiento por el hexafutbol Y en este reto estaba en juego dos pulseras de velocidad Para todos los integrantes del equipo ganador Donde conocemos bien que fueron los azules Y gracias a eso Mirna Almada y Antoni García Obtuvieron medallas de salvación al canjear sus pulseras de velocidad Y con esto Mirna Almada fue muy inteligente En quedarse en esta ocasión con ella Porque si el día de hoy se da el duelo de la permanencia Y ella este día queda seleccionada para pasar Al juego de la eliminación de este domingo Ya va protegida con una ventaja más Así que por esa razón Mirna se la quedó Pero por el lado de Antoni García No pasó lo mismo Y fue porque él decidió cambiar su medalla por dinero Que fue 5 mil dólares Y con esto él sigue quedándose desprotegido Para los duelos de los domingos Y aunque no está en problemas en esta ocasión Deberá por lo menos quedarse con una Por lo menos Pero vamos a ver si él algún día pasa esos duelos Del juego de la eliminación Porque como saben su porcentaje sube muy rápido en los duelos Pues al tener menos derrotas Y más ganadas Eso lo protege para seguir escalando Los puestos más altos en los hombres azules Así asegurando de no pasar muy pronto A estos juegos de los domingos Ahora bien vamos a ver Qué premio beneficio se pone el día de hoy Para los ganadores Porque si se pone el duelo de la permanencia Se comenta o se rumora que los rojos se la ganan Y si se pone el beneficio especial Puede ser para cualquier equipo Pero así como está el asunto para los rojos Es muy posible que lo ganen los azules Así que vamos a ver qué premio se pone este día Y quién gana este encuentro Bueno dime qué te pareció el capítulo del día de ayer Y sobre todo cómo se te hizo la decisión de Andoni García En cambiar su medalla por dinero otra vez Y por último ¿Te gustaría ver una competencia entre Mirna Almada Y Diana Parra en el juego de la eliminación? Díganmelo en sus comentarios Eso es todo por mi parte Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir Lo dejo Y ahora te dejo con estas imágenes Del siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!